lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de noviembre libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 curación de un cojo pedro y juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a pedro y a juan que iban a entrar en el templo les rogaba que le diesen limosna pedro con juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo más pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a dios y todo el pueblo le vio andar y alabar a dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido discurso de pedro en el pórtico de salomón y teniendo asidos a pedro y a juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de salomón viendo esto pedro respondió al pueblo varones israelitas por qué os maravilláis de esto o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos y por la fe en su nombre a éste que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros más ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes pero dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas jesucristo había de padecer así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de refrigerio y él envía jesucristo que os fue antes anunciado a quien desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo porque moisés dijo a los padres el señor vuestro dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros soy los hijos de los profetas y del pacto que dios hizo con nuestros padres diciendo abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad hechos de los apóstoles capítulo 4 pedro y juan ante el concilio hablando ellos al pueblo vinieron sobre ello los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil aconteció al día siguiente que se reunieron en jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote anás y caifás y juan y alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces pedro lleno del espíritu santo les dijo gobernantes del pueblo y anciano de israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de israel que en el nombre de jesucristo de nazaret a quien vosotros crucificasteis y aquí en dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces viendo el denuedo de pedro y de juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con jesús y viendo al hombre que había sido sanado estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo qué haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en jerusalén y no lo podemos negar sin embargo para que no se divulgue más entre el pueblo amenacemos les para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de jesús más pedro y juan respondieron diciéndoles juzgados y es justo delante de dios obedecer a vosotros antes que a dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo porque todos glorificaban a dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años los creyentes piden confianza y valor y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a dios y dijeron soberano señor tú eres el dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de david tu siervo dijiste porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el señor y contra su cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo jesús a quien ungiste herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la palabra de dios todas las cosas en común y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad entonces jose a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles hechos de los apóstoles capítulo 5 ananías y zafira pero cierto hombre llamado ananías con zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo sólo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo pedro ananías porque lleno satanás tu corazón para que mintieses al espíritu santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón no has mentido a los hombres sino a dios al oír ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces pedro le dijo dime vendisteis en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto y pedro le dijo por qué convinisteis intentar al espíritu del señor he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti y al instante ya cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas muchas señales y maravillas y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados pedro y juan son perseguidos entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública más un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciada el pueblo todas las palabras de esta vida habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie entre las puertas más cuando abrimos a nadie hallamos dentro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello pero viniendo uno les dio esta noticia he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre respondiendo pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a dios antes que a los hombres el dios de nuestros padres levantó a jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el espíritu santo el cual ha dado dios a los que le obedecen ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado gamaliel doctor de la ley venerado de todo el pueblo mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo varones israelitas mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres porque antes de estos días se levantó teudas diciendo que era alguien a este se le unió un número como de 400 hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó judas el galileo en los días del censo y llevó en pos decía mucho pueblo pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados y ahora os digo apartados de estos hombres y dejarlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá mas si es de dios no la podréis destruir no seáis tal vez hallados luchando contra dios y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no abracen en el nombre de jesús y los pusieron en libertad y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a jesucristo de la presencia del concilio